Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Castañeda y el día de hoy les tenemos la cápsula que les prometimos en el programa de nuestro querido Abraham Zahia, con el tema de ciudades del futuro. Así que, vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado. Hola de nuevo querido público, pues bueno, ahora sí vamos a ver una probadita ahora sí como más suculenta de este contraste que hay entre distintos proyectos que ya se están desarrollando de ahora sí que distintas visiones sobre las ciudades del futuro. Tenemos desde unas ciudades que son más como, digamos pequeñas, aunque replicables, que es más la visión que nosotros tenemos, como el proyecto iCity o otras ciudades que están naciendo en Florida y Nuevo México, donde se están replicando a otras ciudades que ya estaban en Nuevo México, nada más que reemplazando con formas de energía renovables y igual otros medios de transporte, pues de vanguardia, ¿no? También tenemos por el otro lado todavía esa visión, pues lineal, colonialista que hemos visto. Tenemos proyectos, por ejemplo, en Rusia, como la ciudad de cristal, que pretende en un solo edificio albergar algo así como 3 millones de personas. Es un mega edificio de puros cristales, es un proyecto de arquitectura, es una torre como de 200, 300 metros, pero muy extensa. Es un proyecto de arquitectura que trae unos vidrios cuando hay unas formas poligonales bastante interesante, pero pues que sin embargo viene a traer esos mismos problemas de las ciudades actuales. Tenemos unas visiones, sí de macro proyectos, pero más orgánicos, muy interesantes, como la Seúl Comión, la comuna de Seúl, que en Corea del Sur, pues alrededor de Seúl, está haciendo unas estructuras así súper, pues súper llamativas. Parecen como de coral, parecen como de coral así llenas de vegetales, está todo así verde lleno de vegetales, pero está hecha principalmente de acero y de cristal. Entonces parece así como este musgo que tienen los corales en algunas partes, de algas y demás. Se ve súper padre, son estructuras así como súper fractales, bien geométricas, así como de esa geometría de los caracolitos, como pues casi casi esa geometría sagrada. Y arriba de todas estas estructuras que se van haciendo como tipo unas espirales, pero así con polígonos, arriba las azoteas de todas están hechas al mismo nivel y entonces arriba queda una, pues un gran área así enorme de toda la ciudad donde está conectada. Incluso hay, pues distintas túneles como autopistas que conectan a una estructura con otra, entonces hay varias formas de salir y entrar hasta la parte de arriba que es una azotea gigantesca. En India también están haciendo algunas cosas interesantes, pero digo, ya iremos profundizando más, diciendo más nombres de proyectos y demás. Nada más que bueno, hay una que quieren replicar como uno de los montes de allá y estamos hablando igual de una estructura como de 400 o 500 metros de alto, así también gigante del tamaño de todo el monte Fuji, prácticamente quieren replicar la forma de ese monte y meter como 4 millones de personas ahí. La verdad nosotros somos más de la idea de proyectos más orgánicos, como por ejemplo tenemos Proyecto Venus, en donde las casas se prefabrican en una especie de impresoras 3D, nada más que con otros materiales, pero bueno, son unas impresoras 3D que se hacen en maquinaria del tamaño de una grúa con las que se construyen edificios, bueno, un poco más pequeña, en máquinas no sé, de 10 metros, 15, y salen ya unas cápsulas prefabricadas que se llevan con otras grúas y se van insertando en unas estructuras para ponerlas en distintos pisos, de una forma que convive muy amigable con la naturaleza, que permite crear, esto está basado como en círculos concéntricos, en los que se van haciendo distintas franjas en estos círculos para distintas actividades, para hortalizas, para otro tipo de siembra, para actividades deportivas, culturales. Vamos a ir profundizando un poco más en cada uno de estos proyectos, esos que pues sí son grandes piezas de la arquitectura, pero que la verdad no representan un modelo que nos permita salir a escala mundial a todos en estas necesidades de crear ciudades que sean sostenibles, y también estaremos viendo estos que sí nos llaman la verdad mucho la atención, de los cuales sí tomamos muchos elementos, y estaremos viendo cómo en la cooperativa estamos encaminando todo ese trabajo, estamos encaminando todos esos recursos que tenemos aquí en México para empezar a hacer estos modelos también aquí. Entonces pues ya seguiremos trayéndoles un poco más de información, esperemos sea de su agrado, y pues estaremos viendo más a detalle estas ciudades. Pues ya saben, son bienvenidos y síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Libre Paraíso, y principalmente entren a nuestra página ciudadano.org, descarguen la app, pónganse en contacto con nosotros y les regalamos unas criptomonedas. Así que, descarguenla.